Vamos en busca de la legendaria Cascada del Simio. Subiendo y bajando peligrosas laderas. 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 Después de dos horas de intensa travesia. Subiendo y bajando peligrosas laderas. Subiendo y bajando peligrosas laderas. Subiendo y bajando peligrosas laderas. No tenemos que ir a Hawái para agarrar estas hermosas cascadas. Al encontrar esta hermosa cascada del Simio. Subiendo y bajando peligrosas laderas. Tenemos que ir a Hawái, Ramón y nada más. Ya. Aquí está. Nos ahorramos el viaje. Hermoso. Porque hay un Simio ahí. Entonces la bautizamos como la cascada del Simio. Esta cascada está escondida en Topanga. Ya. Ya. Ya.